Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os enseño a preparar este delicioso pollo agridulce y lo mejor de todo que lo maridaré con un vino blanco de Gustraminer. Este vino con un perfil aromático y sus notas exóticas es el acompañante perfecto para resaltar los sabores del pollo agridulce y equilibrar esa mezcla de dulce y ácido. No te pierdas el final del vídeo porque te enseñaré otras opciones de maridaje y una de las zonas más famosas por sus vinos blancos. Comienzo troceando unos contramuslos de pollo. La verdad que me gusta mucho este corte para que así quede mucho más jugoso. Luego le pongo un poco de soja, un huevo batido y lo mezclo todo muy bien para dejarlo marinar en la nevera durante al menos 30 minutos. En una sartén con el aceite medio alto voy echando poco a poco los trocitos de pollo rebozados en harina de maíz y les voy dando la vuelta para que así queden bien dorados por todos sus lados. El siguiente paso es rehogar las verduras a fuego medio alto. Añado la cebolla y la piña y seguidamente los pimientos. Los voy removiendo poco a poco durante al menos unos dos minutos hasta conseguir este dorado. A continuación calentamos en una sartén el ketchup, el azúcar, el vinagre blanco, la salsa de soja y el zumo de piña. Y en un bol pongo una cucharada de harina de maíz y lo mezclo con agua para así poder espesar la salsa. Cuando la salsa comience a hervir echo la mezcla de harina y de agua y voy removiendo hasta conseguir una salsa medio espesa. Y es en este punto cuando añado las verduras y el pollo que ya teníamos reservado. Mezclo todo muy bien durante un minuto más o menos. Uno de los mejores acompañamientos para este pollo agridulce es un arroz blanco basmático super aromático. Y ahora solo queda disfrutar. Para maridar este pollo agridulce estilo chino te recomiendo optar por un vino que complemente la acidez y dulzura de la salsa. Algunas variedades de uva que funcionan muy bien con este tipo de plato son en vinos blancos tenemos la variedad riesling que suele tener una acidez muy alta, equilibrada y notas frutales como manzana o cítricos y que complementan muy bien con el sabor agridulce del plato. Además el riesling ligeramente dulce puede armonizar con el dulzor de la salsa sin llegar a ser empalagoso. Como segunda opción es la variedad de gustraminer. Esta uva es muy aromática y floral con un toque de especias. También son muy características de la uva las notas de lychee, mango y jengibre lo que refuerza los sabores exóticos del plato. Y como tercera opción te recomiendo un chenin blanc, un semidulce si puede ser. Es muy buena opción por sus sabores tropicales. Si eres de rosado te aconsejo una garnacha joven y por último si eres de tinto te puede quedar muy bien con este plato un pinot noir ligero y joven con notas a cereza y frambuesa pero eso sí con una buena acidez para equilibrar el dulzor del plato. En resumen un vino blanco afrutado y ligeramente dulce como puede ser un riesling o un de gustraminer serían las mejores opciones y más acertadas para equilibrar y complementar los sabores de este plato. Por este motivo hoy he elegido un vino francés de la zona de Alsacia y Monovarietal de Gustraminer, elaborado por la bodega Vistin. La zona de Alsacia se encuentra en el noroeste de Francia, justo en la frontera con Alemania y es famosa por producir algunos de sus vinos blancos más atractivos del mundo, como por ejemplo el Riesling Cloussaguin, elaborado por la bodega Timbrach. La región se caracteriza por su diversidad geológica con más de una docena de tipos diferentes de suelos que incluyen arcilla, caliza, granito y pizarra. Esta variedad de suelo, junto con el clima semicontinental, que es uno de los más secos de Francia gracias a la protección de los bosgos, crea condiciones ideales para la viticultura. La Pelation Alsacia Controle es la denominación básica de la región y sus siete variedades principales autorizadas son la Riesling, de Gustraminer, Pinot Gris, Muscat, Silvaner, Pinot Blanc y Pinot Noir. En Alsacia es común que el nombre de la variedad de la uva aparezca en la etiqueta, como ocurre con el vino que os presento hoy. Esto es poco habitual en otras regiones de Francia. Por este motivo, nos facilita a los consumidores la identificación de la zona donde se produce. Es decir, leyendo esta etiqueta, sabemos que este vino es 100% de Gustraminer. Y ahora sí, vamos a probarlo. A la vista, un color dorado intenso que nos indica madurez y concentración en nariz. Predominan olores como el lichy, rosas, frutas tropicales, algo de especias. En boca podemos notar que tiene una ligera dulzura, ya que en la etiqueta podemos leer que es un semiseco. La acidez no es tan elevada como la de un Riesling. Tiene un cuerpo medio alto, muy untuoso. Esta sensación de untuosidad y volumen en boca es fundamental para maridar bien platos sabrosos y especiados. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más recomendaciones de vinos y maridajes. También me encantaría leer en los comentarios qué otros platos o vinos te gustaría que experimentemos juntos. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos descubriendo vinos excepcionales y cómo sacarle el máximo partido a la mesa. Muchas gracias por acompañarme hoy, hasta la próxima y recuerda, con el vino no siempre tu favorito. Un besito, chao.